Un ciudadano peruano fue asesinado tras un asalto en Antofagasta. El hombre fue interceptado al salir de su casa por desconocidos, quienes le dispararon tras efectuar el robo. La familia de la víctima denunció que había recibido amenazas a través de redes sociales en los últimos días. Ivania Echeverría tiene los detalles. ¿Cómo estás, Ivania? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, se trata de un homicidio que se registra durante esta madrugada aquí en la ciudad de Antofagasta. Nosotros nos encontramos en este momento en el lugar donde ocurre este hecho, pleno centro de la ciudad de Antofagasta. Esto se registra a eso de las 5 de la mañana aproximadamente, cuando según los antecedentes que está trabajando la policía de investigación, es un sujeto de 29 años, sale de su vivienda para ir a trabajar. Él es un conocido comerciante del mercado de la ciudad. Él va saliendo de su vivienda, portaba un bolso con una cantidad todavía indeterminada de dinero y es cuando desconocidos lo habrían interceptado en la misma puerta de su vivienda. Es en ese momento cuando él recibe un disparo, se le sustrae esta bolsa de dinero y, por supuesto, la víctima queda atendida en el piso. De inmediato, los mismos vecinos activan estas alarmas comunitarias, comienzan a llamar también a personal de carabineros, ambulancias. Se genera todo este procedimiento, pero lamentablemente la víctima fallece cuando iba camino al hospital. Él es un joven de 29 años, su nombre es Rolando Flores. Yo decía, es comerciante. Él lleva 12 años aquí en Chile y, como mencionaba también, él iba justo saliendo de su vivienda con rumbo a su trabajo, porque abren bastante temprano. Este es un procedimiento, entonces, que en este momento está a cargo de la Policía de Investigaciones, quienes hasta este momento continúan recabando los diferentes antecedentes, también viendo si es que hay cámaras de seguridad de los alrededores que pudiesen aportar algún nuevo detalle para esclarecer este hecho. Nosotros conversamos con el hermano de la víctima, también con algunos vecinos. Escuchemos. Mi hermano salió como de costumbre todos los días y lo agarraron. En la puerta no alcanzaban a dejar ni siquiera subir al camión, ¿no? Salió de la puerta y lo agarraron. Pero esto no ha sido una casualidad. Esto ha sido que lo han estado siguiendo a mi hermano muchas veces, ¿no? Igual, de todas maneras, yo tengo amenazas por WhatsApp, pidiéndome plata. Bueno, son cosas que ya la policía también tiene en cuenta esto. Son una alarma comunitaria, pero ya la persona, como hay tanto auto estacionado, no sabía aquí lo que había. Se sentían los gritos nomás de las personas que estaban ahí, que habían bajado. Son de cosas que no se ha visto. Y aquí hay pura gente mayor, es un barrio de gente mayor, tranquila, pero ha llegado tanta gente... El barrio cambió. Cambió 100%. La víctima, Rolando Flores, entonces de 29 años, comerciante de nacionalidad peruana, que hace 12 años residía ya en Antofagasta. Tiene dos pequeños hijos, uno de 7 años, el otro de 4, y su pareja en este momento además estaba embarazada y a punto de tener a su tercer hijo. Es una situación que por supuesto ha causado bastante revuelo en este sector, porque además este sector es bastante tranquilo, es un sector habitado principalmente por adultos mayores. Ellos nos escuchábamos anteriormente que este tipo de situaciones no se registraban en este lugar. Es desde ahí entonces la preocupación que tienen ellos. También tenemos declaraciones de la Policía de Investigaciones, quienes están entonces a cargo de este operativo. Escuchemos. En este lugar, aproximadamente a las 5 de la mañana, se produjo un homicidio. La víctima se trata de un ciudadano peruano de 29 años, quien se disponía a salir de su domicilio. En este lugar, de acuerdo a los primeros antecedentes, dan cuenta que habría sido abordado por sujetos desconocidos, quien le propinaron un disparo. Los antecedentes aportados ya por las personas que estamos entrevistando indican que se trataría de un robo. Estamos investigando la cantidad de dinero que le robaron a este ciudadano. Hasta el momento entonces, la principal hipótesis de la muerte de este joven es el delito de robo. Sin embargo, hay una arista que también se está investigando y es que el hermano además había recibido precisamente el día sábado pasado algunas amenazas, esto pidiéndole cierta cantidad de dinero a cambio de dejar tranquila a su familia. O de lo contrario, por ejemplo, los hijos podrían ser incluso secuestrados. Esto es una arista, por supuesto, que se está investigando. Quienes se realizan estas amenazas, estas amenazas hacen alusión a ser pertenecientes al tren de Aragua. Sin embargo, yo decía, todavía es una información muy preliminar. Por supuesto, es parte de las aristas investigativas que se están llevando a cabo. Ivania Echavarría, gracias por este informe desde Antofagasta. Muy buenas tardes.